Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Para promociones, Alvarado y Alamo Veracruz. ¡Salud, Andrés! ¡Voy, voy! ¡Salud, Andrés! ¡Salud, Andrés! ¡Ves, Guatlán de Madero! ¡Veracruz! ¡Cómo goza! ¡Con todo y todo! Y estos son... ¡Los Penas! ¡Jejeje! ¡Francisco Sánchez! ¡Voy! ¡Voy! Música 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 Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera. ¡Gracias!